¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video de Harry Cosmetics. Si te interesa ver qué es toda esta cajota que tengo por aquí, sigue viendo el video, suscríbete y comenta. Harry Cosmetics, chicas, es una tienda de maquillaje que está ubicada en el Estado de México, Boulevard Coacalco número 118 y ahí pueden encontrar todo, todo, todo lo que se puedan imaginar de cosméticos, uñas, tenis, accesorios, bolsas. Bueno, chicas, venden de todo, de todo. Acá abajito te voy a dejar el enlace a su página de Facebook, TikTok y la ubicación en Google Maps. Hacen envíos a toda la República Mexicana. Vamos a comenzar, chicas. Chicas, estoy parada porque no hay dónde sentarme y tampoco hay dónde dejar las cosas. Y pues ahora sí, chicas, vamos a comenzar. Yo pues ya estaba bien ansiosa, la verdad, de hacer este video porque me había perdido un buen rato, o me he perdido un buen rato por tantas remodelaciones que he hecho en mi casa. Si no sabes de qué te hablo, te invito a ver mis videoblogs, pero ya eso no va a ser impedimento para que ustedes y yo interactuemos, para que ustedes y yo ya estemos súper cerquitas. Les explico cómo va a estar en esta ocasión del video. Todo está apuntado aquí, entonces espero encontrar las cosas rápido, rápido, rápido para no hacernos o no hacerme yo tantas bolas, porque pues ellos igual se cambiaron de local. Acuérdense que Jare Cosmetics ya cuenta con cinco locales, me parece, y pues hicieron perdedero de etiquetas y perdedero de mis cosas. Entonces, chicas, pues vamos a buscar, a buscar, a buscar una plumita por aquí. ¿Con qué podré rayar? ¿Con qué podré rayar? Ahí, no hay una pluma. Yo también, este tanto cambio, chicas, no sé dónde están mis cosas, pero este, ya, ya encontré una pluma y miren nada más que chulada, salió la de A.N. de Cosmetics, patrocinada, ¿verdad? Así es que ahora sí, vamos a comenzar. Y sale lo primero que dice primer de cejas de la marca Ultramo, chicas, y eso hace rato lo vi. Son estos que ustedes ya han visto. Es para hacer la ceja orgánica, y se los voy a mostrar. Son prácticamente jaboncitos, tú los mojas, y puedes hacer tu ceja súper orgánica, súper bonita. Ahí está. Vienen, pues, en diferentes, este, colores de caja, pero, pues, prácticamente es lo mismo. Estos son los colores que hay en existencia. Vamos a sacar uno para que ustedes vean cómo está esto. Bueno, trae un spooling que, la verdad, te hace el mega parote. Vean mis cejitas. Ay, el maquillaje de hoy muy, muy glam, muy tranquilo, muy, muy, he regresado, baby. Miren, y el color, pues, ahora les pusieron color. Anteriormente era simplemente, pues, transparente, pero, pues, ya saben, ¿no? Todo mundo anda innovando, y, pues, le pusieron colorcito. Eso no afecta en nada, ni tampoco beneficia, obviamente, pero, pues, aquí están. Estos, chicas, la caja de Primer Ultramo tiene un costo de 150, y los precios me los dio Fernanda, así es que hay que matar a Fernanda, porque no nos puso cuántos productos trae la caja. Y, pues, sí, es importante, pues, es importante saber cuántos trae para las que son foráneas y hacen compras para vender o son revendedoras, pues, obviamente, necesitan saber cuánto trae la caja. De ahí, chicas, salen unas pestañas de mí que se llaman Sinti Beauty, y estas pestañas dicen que es de Disney. A ver, estas pestañas, Animal Lash, y estas también son otras que dicen Huda. Hay tres tipos de pestañas, chicas, entonces, aquí es donde vamos a empezar a batallar. Nada más dice pestañas Disney, donde vuelven a haber pestañas, polvo, polvo, primer, primer, rubor, bálsamo, labial, pestañas. Pues, nada más dice pestañas, chicas. A ver, pestañas aguacate, que son las que les mostré al principio. Esas tienen un costo de 100 pesos, las pestañas aguacate, y vamos a ver cómo es que se ven las pestañas aguacate. Yo traigo puestas hoy un modelo. Acabo de abrir una caja, pero no son de estas. Ahorita les enseño. Y, pues, así son las pestañas aguacate. Ahí está. Yo no sé de dónde se leo este aguacate tan famoso. O sea, lo veo por todos lados, chicas, al famoso aguacate. Y, pues, vienen de esta manera, empacadas para su venta o su uso individual. Ya saben que estas chicas, pues, vienen de, pues, varios estilos en una sola caja. Y, pues, eso es súper bueno, porque habrá la chica que le encantan las pestañas bien dramáticas, y siempre habrá la chica que quiere algo más light para el diario, ¿verdad? Estas pestañas, pues, ya les dije el costo. De ahí les había dicho que habían otras pestañas, y ahora sí son las pestañas Disney, que, pues, yo nada más veo estas pestañas. No veo otras pestañas que pudieran figurar algo de Disney. ¿No? No se ven. Entonces, estas son las pestañas de Ultramo. De estas chicas, de esta caja, es de las que hoy llevo puestas un par. No sé ahí qué tanto se pueda ver. Es como un terminadito, piquito, paradito, por pedacitos, ¿no? No sé si me entiendan. Como un pedacito muy lleno de pestaña y un espacio. Otro pedacito muy lleno y un espacio. Es la primera vez que utilizo ese tipo de pestañas. Pero sí me gustó. Y además, como para darle la vuelta y salir, pues, de lo cotidiano, pues, está súper, súper chido. Y mis lashes, estas traen 10 pares. Les dije cuántos pares trae el aguacate. Bueno, la de aguacate. La de aguacate trae, chicas, no dicen. La de aguacate, pues, no dice. ¿Por qué no dice? Son 10 pares, estoy segura. No, a lo mejor ni me crean. Ay, Dios mío, ¿por qué hablé? Son 6, 3, 6. Trae 12 pestañas las de aguacate. Y esta, ahora verán, esta dice que son 10 pares. Y estas me gustan más. Siento que el acabado es como más mí que las de aguacate. Bueno, esa es mi humilde opinión. Recuerden, chicas, que yo siempre aquí les doy mi humilde opinión, pero obviamente es muy subjetiva, ¿verdad? Ustedes, pues, tienen la última decisión. Estas pestañas vamos a pensar que son las pestañas de... Angélica, la vía del programa. Pestañas Disney. Tiene un costo de 120 la caja. De ahí, chicas, nos vamos ahora con un fijador de coco que ya lo encontré. Uy, ando buena en los fijadores. Es este, chicas. Es de la marca Beauty. Es así este fijador. Ustedes disculpen, pero ya estoy grabando con luz la del aro porque ya es bastante tarde. Oh, me gusta el empaque. Se ve muy, muy, muy por acá. Porque ya acuérdense que el blanco como que de repente aloca las cosas. Pero, los colores, perdón. Oh, Dios mío, señor. Qué rico huele esto. Ah, la bruma me encanta. Oh. No, esto está súper, súper fabuloso. Ah, chera, qué contra fabuloso. Y este me lo voy a quedar. Les decía que está el fijador de coco y tiene un costo súper barato, chicas. 60 pesos. Y está grandote. Les voy a decir cuántos mililitros trae. Y es un hidratante. Es hidratante este primer. Y no dice cuántos, cuántos, pues sí. Pero han de ser a ojo de buen cubero unos 50. La verdad es que se ve muy bien y me gustó que se ve como elegante. Vamos a pasar ahora a otro. Y este es Dos of Colors. Liquid Mate Lip Gloss. Y pues vienen así. Estos son igual para su venta individual. Y este tipo de empaques, chicas, me gustan porque, vean, ya traen aquí todos los tonos. Entonces, es muy fácil que tú los identifiques. Vamos a sacar este que me llama la atención para mostrárselos. Así es como se ve el labial. Ahí está. y cuando lo sacamos vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh! Se ve padre, se ve bonito y pues ahí mismo concuerda perfectamente, ¿no? El tono con el color que trae adentro. Esta caja de labiales la cual contiene tres, seis, nueve, doce labiales. Estos labiales siempre son un éxito, chicas, ¿eh? Si ustedes quieren apenas invertir en labiales. Tengo un poco de polvo, entonces me hace como que se me mete a la garganta. Estos, chicas, ahora verán, dice que tinta, sirena, primer, primer, borrón, que lo bálsamo, labial, ultramono, holograma, tintas, labial, dos, rosa, 120 pesos la caja, chicas. Entonces, pues ya, ahí está, súper, súper. Ahora vamos con un labial ultramo, que supongo que es este, dice ultramo Fresh Light y pues, vean nada más, qué novedad. Yo no las había visto estos en tonos, no sé si realmente el color sea neón, pero, pues vamos a ver. El empaque está súper, está full, está bonito. Ay, y viene sellado, pero pues, vamos a tener que hacer la buena obra del día y quedarme yo este labial para a ustedes podérselos mostrar. Ah, miren, no sé qué tanto la cámara lo alcance a captar, chicas, pero tiene un montón de brillitos, purpurina, diría yo, y se ve bastante, bastante bonito. Y les voy a hacer, les estoy haciendo ahorita un swatch, vean, ahí está. Está bonito, no sé si tenga, o sea, el empaque es bonito, pero realmente no sé si tenga alguna otra función. Y pues, estos nada más traen cuatro tonos, a lo mejor con luz de antro se ve diferente, ¿no? De esa luz azul, quiero pensar. y de este, chicas, dice que estos es labial ultramo, tienen un costo de 60 pesitos, entonces, pues está súper bien, 2, 4, de menos de 20 pesos, porque trae cuatro labiales. Entonces, pues ya, queda muy, muy bien. Ahora vamos a pasar, chicas, a, 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 paleta carníbal, que está en oferta. ¿Cuál será la paleta carníbal que está en oferta? Joe, a ver, a ver, aquí hay dos paletas, que no creo que estas sean las que están en oferta, pero ya vi algo que me gustó. Olvídense lo que les dije, vamos a pasar a una paleta que se llama, eh, esa condenada Fernanda, yo no le entiendo, primer, sombra, paleta, trebal, sed labial, polvo, brochas, cejas, primer, rubor. Ay, chicas, ustedes disculpen, pero no quisiera, ángel y diablo. Ah, ok, esta es una paleta, tiene un costo de 185, las que les decía, miren nada más. Cuando me dice algo, pórtate mal, y mi ángel bueno me dice, no, Laurita, cero maldad. Je, y esta paleta, chicas, ay, si vieron cómo se cayó una pastilla, I'm sorry, qué hermosa está, vean nada más, qué hermosos tonos, ahí se distinguen perfectamente, vean nada más, aquí te doy el acetato, ya, ya se lo quite, para que la puedan observar mejor. está súper bonita, chicas, los tonos me gustan, me gustan, está muy, muy bonita, y pues, la, el empaque también está súper padre, la serigrafía se ve, se ve cool, se ve cool. Vamos a pasar a otra paleta, porque las cosas ahorita, pues, conforme vayan saliendo, chicas, esta paleta, es, de la línea, Love Beauty, y es la, eh, Happy Day, y, tiene como, les iba a decir yo, como logotipos de Navidad, pero no, 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 así es como se ve la paleta, y cuando abrimos la paleta, ahora verán, ay, se siente pesada, eh, ¿cómo se abre? Ah, miren, es así, ahí está, oh, es que miren, trae delineadores, entonces, yo con razón la sentía como pesadita, y todos estos, pues, son rubores, y iluminadores, chicas, ninguno es contour, vean, qué bonita está, y del otro lado, sombritas, ahí está, ya las vieron, miren, trae de todo un poco, todas las de abajo, son este, ahí, genial, son pigmentos prensados, esta paleta, que quedamos, que se llama, Happy Day, esta paleta, ja, 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 paleta, polvo, borcha, primer, primer, rubor, ángel diablo, labial, pestañas, tintas, labial, dos, rosa, dos, azul, pestañas, aguacate, broche, negro, carníbal, primer, sombra, carníbal, paleta, oferta, pues, quién sabe, paleta, tribal, esa será la paleta, tribal, no sé, vi su polvo, ay, es que así, me está costando mucho trabajo, hacerles el video, chicas, esta paleta, ahorita, queda pendiente, se los prometo, se los prometo, que ahorita, les va a salir el precio, a ustedes, porque, esta va a ser complicada, vamos a pasar, chicas, ahora, a lo que esté aquí, yo creo que mejor me voy, vamos a cambiar de técnica, lo que esté en la lista, me voy a ir así, brocha neón, oferta, ok, vamos a buscar las brochas neón, que están de oferta, ah, sí, yo creo que va a ser mejor así, ¿verdad? y pues son estas, estas brochas, tienen un costo de 55 pesos, de estas chicas, no pueden dejar pasar la oportunidad, están bien bonitas las brochas, la verdad es que a mí me gustan un montón, y están súper surtidas, traen de todo, la calidad del pelito, está súper buena, son varias brochas, ay, ya las ando tirando, a ver, a ver, miren, de estas traen varias para difuminar, chicas, para polvo, para rubor, de rostro, iluminador, lenguas de gato, para hacer el corte del cut crease, vean, esta, esta está padrísima, trae como si fuera la mitad, de cerdas naturales, y la otra no, vean, están bien padres estas chicas, y la verdad es que, están súper, súper baratas, de estas, no pierdan la oportunidad, verdad, que están muy, muy, muy baratas, vamos a pasar ahora, con otra cosita, y la otra cosita hermosa, que sigue, es, ahora sí, primer de sombras, ultra, gramos, a caray, yo me imagino, que, primer de sombras, ya los vi, ya los vi, y, ajá, primer, sí, son estos primer, chicas, los que están aquí, cual si fueran correctores, pero no, sí son primer de sombras, aquí lo dice, y pues, Fer me puso, estos tres tonos, son diferentes, chicas, no sé si la gama, sea nada más, de tres tonos, esos tienen un costo, de cada uno, 25 pesos, entonces, pues, ahí está, ahora vamos, con el set, de labial, un tramo, a ver si no son los otros, que les dije, o de esos ya los habíamos sacado, ay, yo creo que es lo mismo, chicas, porque miren, me puso dos cajitas, entonces, son prácticamente, lo mismo, yo creo que se la debe ir, a la Fer, y entonces, esto lo descartamos, sigue, rubor, visu, ya de nuevo, surtieron visu, chicas, Fer nada más, me puso este, pero obviamente, pues, están todas las gamas, este es el tono, frambuesa, además, visu es una marca, que la queremos, la apreciamos, nos encanta, de una calidad, excelente, y pues, a un costo, pues, igual, brutal, y estos productos, duran un montón, mil rubores favoritos, chicas, son de la marca, visu, esos son mil rubores favoritos, no ha habido unos, que vengan a descartarlos, todavía, no, los rubores visu, tienen un costo de 30 pesos, polvo visu, porque les digo que, que si, si se manejan, todos estos productos, nada más que de repente, pues, se quedan sin ellos, pero en el stock, están, y pues, este es, el del tono 12, que es el, soft fran, soft, no, soft tan, este es un tono, pues, oscuro, les enseño, para que más o menos, ustedes, pues, se den una idea, de estos, igual, hay cantidad, para que ustedes escojan, pero, pues, este tono, es oscurito, a lo mejor, ahí no se alcanza a ver, y ustedes dirán, no, pues, usted ve más negra, que el polvo, pero no, chicas, este tono, es oscurito, pero, les vuelvo a decir, pues, de estos, igual, hay un montón, de tonos, para que ustedes puedan escoger, el suyo, este tiene un costo, de 60 pesos, o sea, ustedes, métanse, de verdad, a la página oficial, de Visu, y esta está más caro, se los ha puesto, brocha sirena, de las brochas sirena, pues, son estas, que también, traen un montón, de brochitas, para difuminar, esta tiene un costo, de 50 pesos, déjenme borrarla, porque voy borrando, las cosas, que estoy tomando, entonces, pues, está genial, genial, y, pues, miren, les voy a ir mostrando, vean nada más, la terminación, no pesan, el manguito, pues, es de plástico, pero, pues, ven, se ven, se ven cool, se ven cool, y, pues, trae de todo, un poco, ahí se alcanza, a ver perfectamente, la brocha, vean nada más, el pelito, les digo, que estas sirven, perfecto, porque, pues, traen varias, para difuminar, y, pues, ya saben, que, pues, en la sombra, uno, le tiene que practicar, a la difuminada, y, si no tienes las herramientas, y de por si no te sale, fracasaste, entonces, pues, hay que procurar tener, estas herramientas, y además, ya no son tan caras, como antes, yo me acuerdo que antes, eran súper, súper, ya encontré la paleta, que estaba en promoción, ahorita, la busco, paleta, tribal, sí, esta tiene, un costo, de 100 pesos, y es esta, no, esta es carnival, a ver, a ver, paleta tribal, ay, hay varias, chicas, no había visto, a ver, cuál será la tribal, naked, naked, ya de nuevo, naked, está resurgiendo, porque como que se perdió, un poco, esta es la lucky, ha de ser esta, que es carnival, espero no equivocarme, véanlo, es una paleta, que dice Laura, soy para ti, ustedes saben, que yo amo, amo, estos tonos, pero esta sí dice, la otra dice tribal, y esta es carnival, a ver, vamos a ver, pestañas, cejas, primer, rubor, pestañas, tintas, labial, rosa, fijador, carnival, paleta, 70 pesos, chicas, estoy segura, paleta carnival, oferta, 70 pesos, vamos a poner eso, aceptarlo, está súper bonita, la verdad, ese azul, este, como azul, aqua, estaba padrísimo, si lo vieron, pero, no ya, después con tantas cosas, chicas, a ver, vamos a borrar la paleta, que dijimos, que estaba por acá arriba, am, am, tintas, 12, frijador, brocha, paleta, 70 pesos, queda descartada, y seguimos con el, primer de helado, los primer de helado, por aquí los vi, miren, son estos, también ya, bastantes famosos, estos son de la línea de Ultramo, chicas, y ahí es, pues, antibrillo el primer, obviamente, ya saben que esto va, antes de, la base de maquillaje, estos están en oferta, 2, por 70 pesos, entonces, pues están, genial, llévele, llévele, barato, barato, primer duo, son estos, el primer duo, que es este, pues, el professional pore, y pues, es un primer, para el rostro, y tiene diferentes, acabados, me parece que, uno es hidratante, y el otro es, matificante, entonces, pues si un día andas así, medio, con el día súper caluroso, pues te pones el matificante, y cuando haga, mucho frío, pues te pones el hidratante, ¿verdad? para que no se te seque tu piel, hermosa, y de este, tiene un costo de 45 pesos, también, súper barato, últimamente, ya todo se manda haciendo barato, será que tengo mucho dinero, ja, brincos, diera yo, sigue el rubor ultramo, ay, hay rubores de ultramo, no manches, hay rubores de ultramo, yo tengo una, este, un, ay, ya los encontré, yo me quedé la vez pasada, los rubores de ultramo, me gustaron, eh, tienen un costo de 80 pesos, este que les voy a mostrar, y es que igual que ustedes, chicas, ay, para empezar el empaque, me encanta, vean nada más, qué dramático, no, 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 esto tiene un premio, un Oscar, está súper bonito, hasta se me hace como el empaque, como si fuera caro, como, ay, no sé, me, me ha gustado un montón, vean nada más, chicas, o sea, esto rompe, rompe a lo que estamos acostumbrados, y a mí me, ay, 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 esto me lo voy a quedar, y tú no tienes que comprar, está hermoso, ay, ay, me enamoré, me enamoré, ultramo, nunca me decepcionas, de verdad, ay, a ver, están preparadas, están listas, dejen quitar el acetato yo, ay, ay, me muero, muero, listas para morir, ay, miren nada más, qué bonito, su espejito, y vean nada más, estas chicas de acá arriba, son iluminadores, este también es iluminador, estos son rubores, ay, pero qué bonitos, la verdad, es que no le piden, vean nada más, ay, ahí se alcanza a ver, no, chicas, yo, 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 yo voy a hacer, una reseña específica, de este producto, esperen a la en canal, me encantaron, dicen, tres para iluminar, tres para mejillas, una gama amplia, de tonos de piel, fácil de difuminar, personaliza textura, y sedosa, uy, cuánto quedamos, que cuesta esto, ay, dónde está sucesato, porque este me lo voy a quedar, entonces, uno que es traumada, de esto, chicas, pues tiene que ir haciendo su cuenta, ay, me sale el cabello, este lo apartamos, a ver, quedamos, que esos, eran los, rubor ultramo, ochenta pesos, no hombre, está súper barato, chicas, de ahí sigue, bálsamo, los bálsamos tienen un costo, de sesenta y cinco pesos, pero, pues no, no puso la cerca, les bálsamos, porque miren, aquí, estos, yo que sepa, son bálsamos, pero aquí también dice, bálsamos de ultramo, y esta niña, no me lo puso, vamos a pasar, mejor ahorita, nos peleamos con eso, vamos a pasar con unos labiales, de, igual de, dos up color, y este tiene un costo, igual de, ciento veinte pesos, la caja, y son estos, de igual manera, vienen empacados, para su venta individual, hay que creer, hace mucho que no me emocionaba, con algo así del maquillaje, y me encantó la paleta, chicas, yo mañana mismo, grabo un video de eso, ven estos tonos, súper oscuros, vamos a abrir uno de estos, a ver qué tal, ya salió, y este, ahora verán, cómo es que se ve, oh, potente, vean mi blusa, sabe padre, 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 huele delicioso, huele a frutas, saben que a mí, casi el olor a dulcecito, no me agrada, pero este sí, está súper barato, chicas, ahí sáquenle cuentas, a cómo pueden dar cada labial, y la verdad es que, ni siquiera, se te maltratan, porque pues como vienen en su cajita, y vienen empaquetados individualmente, pues, sí te hace el parote, eso definitivamente, ahora, el labial, holograma, tiene un costo de 100 pesos, chicas, y para mí, que el labial holograma, es este, es que no me lo especificó, Fer, este se llama Ultramo Fresh Style, ay, perdón, pero no me, no me, no me dijo, de estos chicas, pues, va a haber como problemita, de estos, hay que, de qué otra cosa, de este y de la paleta, de estos chicas, les va a aparecer el video, o ya desapareció, el costo de esto, porque, de esto está medio confuso, incluso lo voy a apartar, para ahorita que dice el video, pues posiblemente, a ustedes ya les salió, el, pues ahora sí que, el, el costo, miren, el primer Ultramo, es, este, y tiene un costo de, 150 pesos, brow primer, no, no me dio la caja completa, pero pues vamos a ver, cómo es que se ve, y, ha de ser, yo me imagino, que ha de ser, como el de City Color, que es uno blanco, transparente, que te sirve para fijar tu ceja, y pues no, no dice nada, no creo que venga como colores, viene cerrado, pero pues nosotros, obviamente, lo vamos a abrir, para que ustedes lo observen, ¿verdad?, y sepan qué es lo que están comprando, sí, miren, es esto, este te sirve, para que selles la ceja, perfectamente, y no se tiende bajando, ningún pelillo, ya saben que yo tengo, esta ceja rebelde, y siempre ando batallando, pero vean como, qué bonito me la paró, vean, qué bonito, este se queda, para Miguelito, obviamente, y ya, 150 pesos, esta caja, les había dicho, y, cuántos trae la caja, porque obviamente, eso siempre es importante, 12 piezas, chicas, 12 piezas del primer, ay, esta cosa me, me agarra, la caja, ahora pasamos, con, eh, tintas, tintas, tintas base, dice, ay, ¿a poco no viene otra nota? no, yo creo que no viene otra nota, chicas, yo nada más, veo una, una nota, y aquí, faltan más cosas, chicas, pero, yo creo, chicas, que hasta aquí, voy a dejar el video, lo demás, no lo voy a subir, porque no encuentro la otra nota, entonces, está cañón, pero, pues, obviamente, yo voy a marcar a la tienda, voy a ir preguntando, y, pues, ya les tengo el otro video, pero, pues, como van a seguir seguido los videos, ustedes ni se preocupen, porque de todo esto, van a encontrar existencias, muchísimas gracias por haberte quedado, hasta el final de este video, agradezco infinitamente, que entre tanto, tanto que hay en YouTube, hayas elegido ver en mi video, te mando un beso, te quiero mucho, y nos vemos en un próximo video, bye, bye. Chau.